Voltea por San Diego. ¿Qué le pasó a mi hijo? Le pasó ayer, yo fui a Santiago para ir a mi casa. Entonces, yo con un agua aquí, después yo llego a la EVE, se desmontaron todos los pasajeros haitianos, la mujer, el hombre. Y tenía un grupo de haitianos empezando a ser pasajeros, ligando con dominicanos, los haitianos nos pasan nosotros, compañeros míos. Yo no empecé antes, yo fui a la EVE, los haitianos nos pasaron aquí junto conmigo, el ADV, y ligar con dominicanos Santiago. ¿Y entonces qué pasó? Nosotros montamos una agua para llevar para el autón, para poner agua para el Drabón. Después llevaron un monte, se amarraron todos, todos nosotros amarraron, quitar todos los dineros, y quitarlos como 50 mil pesos los bolsillos míos. ¿A ustedes llevaron? A mí, ajá. ¿Qué le hacían ellos en ese momento? Entonces, se quitaron la residencia mía, Lichoso, dame el pasaporte nada más. ¿Lo golpearon? No, 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 no golpearon. Se amarraron las dos manos, amarraron la cala, taparon la cala, se quitaron todos los cohetos. ¿Qué le hacían en ese momento ellos? Bueno, yo vine aquí, la residencia mía, la residencia mía, se es aquí, si él se corrió, lo ladrón se corrió, entonces, si él mató, cualquier cosa él mató por hombre mía, y fui yo, o acá yo preso. Si hacen un crédito, con los documentos mía, y fui yo, el responsable mía, yo vine aquí para denunciar, para saber si quita la residencia, si él pasa cualquier momento, yo no tenía la culpa. Entonces, ¿a qué hora ocurrió eso? Como a las nueve de la mañana. ¿Cuántas personas fue que lo atracaron? Atracaron como tres personas, la mujer con dominicanos, la mujer y el hombre. ¿Apunta la pistola fue eso? No, el cuchillo, el cuchillo, los haitianos, amarraron nosotros, taparon la cala, metieron el cuchillo abajo de la cabeza, se quitaron todos los dineros, todos los bultos, no daban nada, ¿Y quitaron todos los bultos? Toda la comida, todo, todo. Yo vine aquí por residencia, se quita la residencia, porque si él mató a la gente, si él es un salvo mía, si hacen yo un crédito, si él es un salvo mía. Entonces, yo vine aquí a la cuartel, para denunciar, para que yo no tenía la culpa. ¿Dónde usted vive aquí, en República Dominicana? Yo vivo en Ciguelillo. Usted todo es lo mismo. entre él provocando, ¿no? Gracias por ver el video.